¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo fue la entrega de Bastida? Sabemos que fue en la Fiscalía de Trelew. ¿Usted nos puede brindar detalles de lo que sucedió? Bueno, efectivamente hace unos minutos atrás, junto con su abogado, se hizo presente Bastido Pablo acá en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Trelew, argumentando que se ponía a disposición de la justicia. Su abogado nos dijo que se había entrepedido la detención, así que inmediatamente procedimos a la detención y lo pusimos a disposición de los perros Sergio Piñera, quien ordenaba esta medida. Avisamos a la oficina judicial de la ciudad de Robson y ya estaría fijándose una fecha posible de audiencia que podría regresarse en el día de mañana. Pero bueno, eso todavía lo están decidiendo porque tienen que acomodar las audiencias del juez, de los fiscales, que en este caso son de Toledo y Nápoli, y la del propio defensor. Comentáneamente lo tenemos todavía en este Ministerio Público Fiscal y próximamente lo vamos a alojar en alguna comisaría que disponga la Jefatoria de Policía. Bien, hasta el día de ayer no se sabía dónde estaba. Finalmente se pudieron conocer detalles. ¿Estaba en la zona? ¿Se encontraba en otro lado? No, durante el día de ayer hubo múltiples versiones que decían que estaban en otra provincia, que estaban en otra ciudad. La realidad es que hoy se presenta acá en el Ministerio Público Fiscal y lo de ayer fueron simplemente versiones. Bien. Si bien él no ha declarado, porque tiene la facultad de hacerlo ante el juez en el día que se haga la audiencia de control, ahí recién si quiere le pondrá o no dónde estaba. En principio lo que tenemos claro es que ayer no estaba en el lugar en el que lo buscamos y hoy se avisa presente en forma inmediata acá en el Ministerio Público Fiscal. Comisario, ¿de qué se lo imputa? ¿Por qué causa es detenido? Bueno, a él se le imputa de ser miembro de la organización esta o de esta presunta asociación ilícita que está enmarcada en el caso de revelación. Los fiscales ahora en la audiencia de control le van a exponer qué pruebas tienen contra él y puntualmente por qué dicen que él es miembro de la organización. Eso se va a ver mañana en la audiencia de control. Ahí el defensor, por supuesto, va a replicar y va a decir si eso no es así y el que definitivamente va a resolver va a ser el juez de garantía. Bien. Perfecto. ¿Usted me puede brindar detalles si habría también en esta causa 11 nuevos imputados? Por el momento no, se están desarrollando audiencias en este momento, inclusive se están haciendo aperturas de secuestro. Y esta causa realmente va saliendo casi del día a día. Hasta ahora, hasta que yo le confirme, no hay ninguno más. Pero no descarto que en las próximas horas o tal vez mañana puedan surgir más imputados con relación a esta causa puntualmente. Bien. Gracias, comisario. Gracias. No, al contrario, hasta luego. Muy amable. El comisario es Juan Carlos Núñez. Recordemos, muchos años en la brigada de investigaciones y, bueno, ahora como policía judicial, sí, es el dato que habría 11 nuevos imputados. Gracias.